Hola. Saludos queridos y amables suscriptores. Bienvenidos a su canal. Periódico Viral. Tenemos noticias de últimas horas. Famosa cantante y actriz mexicana está de negro. Acompáñanos a ver esta noticia y quédate hasta el final de este vídeo para que te enteres de todos y cada uno de los detalles. A través de su cuenta oficial de Instagram, Lidia Avila anunció la repentina pérdida de su suegro. La cantante e integrante de OV7, le dedicó un emotivo mensaje a Don Enrique, quien cada que la veía, le pedía que le cantara a capella. Ayer se fue sin avisar y de manera repentina a Don Enrique, mi suegro, así le decía yo, esta foto fue de la última vez que estuvo en nuestra casa. No era así me decía, cántame. Siempre me lo pedía y para mí era un placer cantarle, no era. ¿Nos tomamos una cubita? Empezó a escribirla también actriz. Alegre, caballeroso, generoso, gran bailarín, cantaba a mi manera de manera única. Tenía más pila que cualquiera, amante del fútbol, gran abuelo, padre, empresario, amigo, en fin. Continuó. No acabaría nunca de describir al tipazo, que era, fuera de serie, vivió la vida intensamente, feliz, hasta el último minuto. Así como en la foto, así siempre lo recordaré. Descanse en paz suegro querido, fueron las palabras que le dedicó Lidia. Recordemos que hace unos meses, Lidia Ávila rompió el silencio en torno a la lamentable pérdida de su hija Sofía, quien dejó este mundo cuando tenía tres meses de edad. Lidia Érica Ávila Beltrán, Puebla, 13 de septiembre de 1979, es una cantante y actriz mexicana. Sin embargo pasó la mayor parte de su infancia en la ciudad de Chihuahua. Es la menor de seis hermanos. Comenzó sus estudios formales de música con gran interés en zaz y técnicas de canto, tiempo después estuvo en el grupo de música pop infantil La Onda Vaselina. Aunque La Onda Vaselina, bajo la tutela de la actriz y cantante mexicana Julissa, apareció el 30 de abril de 1989 durante una emisión del programa Siempre en Domingo. Ávila participó hasta el segundo disco de la agrupación La Onda Vaselina II en sustitución de Bárbara Macías. En 2000, 11 años más tarde, el grupo se convertiría en OV7 tras problemas con la manager y creadora de la agrupación. El conjunto colocó varios temas dentro de los primeros lugares de popularidad durante 14 años de carrera. Entre ellos se encuentran las canciones, Qué triste es el primer adiós, Calendario de amor, Mírame a los ojos, entre otros. En junio del 2003 el grupo dio el último adiós a su público en el Zócalo de la capital mexicana, con la asistencia de más de 110.000 personas, comenzando así la carrera por separado de sus integrantes. No olvides suscribirte a este canal y activar la campanita y compartir con tus amigos para que estén enterados de lo mejor de la farandula, Dula. ¡Gracias! ¡Gracias!